Para esta tierra pido paz, para esta tierra quiero prosperidad. ¡La Pisa! La Pisa es el rey de todas las plantas mexicanas, el rey de todas las plantas mexicanas. Por su sabiduría, por su conocimiento, por sus pasos que ya ha dejado en la institución Ocatía, Inga, Yacha y Curí, le vamos a brindar un homenaje a mamita Natida Mutumbahoy. Que la confianza habita en el corazón.